En medio de los señalamientos en contra del gobierno federal por lo que llaman el fracaso de la política en seguridad, el Partido Acción Nacional se sumó al presidente Felipe Calderón Hinojosa al llamar a todos los actores de la sociedad a sumarse en la lucha contra el crimen organizado. Sergio Bolio Rosado, dirigente estatal panista, recordó que en años pasados se firmó un pacto de colaboración en donde cada uno de los actores tienen tareas pendientes. Aprovechamos la ocasión para hacer un llamado a todas las fuerzas políticas a sumarse al esfuerzo que realiza en contra del crimen organizado el gobierno federal encabezado por el presidente de México Felipe Calderón, que de manera responsable asumamos todos en nuestro ámbito de competencia el compromiso para fortalecer a las instituciones encargadas de esta complicada tarea. Recordó su parte a los legisladores. A los legisladores que de acuerdo al compromiso que adquirieron a través del acuerdo por la seguridad, justicia y legalidad firmado en el año 2009, se aprueban las leyes en materia de seguridad pública que requiere ese país como son las leyes de seguridad pública para darle certeza a la actuación de las fuerzas federales en el tema del combate al crimen organizado. La ley en contra del lavado de dinero para limitar el fortalecimiento de los grupos delictivos en materia financiera. También es impostergable la reforma laboral que le permita tener certeza a los inversionistas, que permita la creación de más empleos y mayor competitividad en nuestro país. La ley de combate a la corrupción dijo, también es importante para terminar con el cáncer llamado impunidad. Sin embargo, PRD y PT insistieron en la necesidad de que el Gabinete de Seguridad renuncie al cargo. Con imágenes de Víctor Álvarez, para Notivisión, Patricia Vázquez.